A pesar de las sanciones dirigidas a Rusia, varias compañías aéreas de Europa se muestran interesadas en la adquisición del avión comercial ruso Milisegundos 21, que será fabricado a partir del año 2017 por la empresa estatal Irkut. En el Salón Internacional de la Aviación y el Espacio en Moscú, Rusia, una nueva aeronave sorprende a las multitudes. Es un nuevo proyecto ruso dedicado a la fabricación de un avión de pasajeros bimotor de corto y mediano alcance. Actualmente el Milisegundos 21 se encuentra en fase de desarrollo. Este avión dispone de una capacidad máxima de 853 pasajeros. De acuerdo con el grupo aeronáutico Irkut, entre las principales ventajas del Milisegundos 21, se destaca su precio económico que ronda entre los 69 y 78 millones de dólares. La empresa Rusia Irkut está negociando con posibles compradores extranjeros. Entre ellos figuran aerolíneas europeas, indias y chinas. No obstante, el 80% de estos aviones se destinará al mercado nacional y solo un 20% se exportará. Por el momento, la lista de pedidos del Milisegundos 21 ha alcanzado los 285 aviones, afirmó el portal Izvestia. El Milisegundos 21 es un avión competitivo en todos sus aspectos. Se estima que si se comienza la producción de la aeronave en el año 2017, de 50 a 70 vehículos operarán en Europa a partir del año 2023. El primer vuelo del Milisegundos 21 está previsto para abril de 2016.